Tengo un evento en un rato y tengo que elegir una chamarra porque no me he terminado de arreglar y no sé cuál agarrar, no sé si llevarme la blanca con negro con pajaritos o no sé si llevarme la que tiene como rosita o si llevarme la otra que tiene un gorrito porque creo que va a llover porque he estado viviendo ¡Gracias!